¿Qué tal, señor Tollado? Buenos días. ¿No les incomoda gobernar con un partido que dice que Sánchez terminará colgado por los pies? Bueno, nos incomoda que hoy en el Pleno se debata una ley de amnistía, que es la moneda de cambio por la que Sánchez ha comprado la presidencia del Gobierno. Y eso es lo que se va a debatir en estos momentos. Y a mí me gustaría no caer en la trampa de cortinas de humo para no hablar de lo verdaderamente importante. ¿Le parece una cortina de humo que Santiago Abascal diga que el presidente del Gobierno acabará colgado por los pies? Yo creo que esas declaraciones son evidentemente un error que permiten al Partido Socialista victimizarse, que es lo que lleva haciendo a lo largo de los últimos meses. Hoy lo importante y lo grave es que se apruebe esta ley de amnistía. Señor Ábalos, ¿cómo está? Muy bien. Hoy van a debatir aquí ustedes sobre la ley de amnistía. ¿Es justa y necesaria o más necesaria que justa? Es conveniente, es conveniente diría yo, ¿no? Mire, la política, el fin básico es garantizar y promover la convivencia. Y la amnistía sin duda va encaminada a eso, a mejorar la convivencia en Cataluña sobre todo. Es decir, ¿qué es más necesaria que justo? Es conveniente. Y sobre todo porque no es un hito, digamos, aislado, sino que es consecuente con lo que se ha venido haciendo. Y de hecho, pues la normalización en Cataluña es muy superior a cómo la encontró este Gobierno. ¿Pero por qué necesitan ustedes un mediador para hablar con Junts? Hay una gran desconfianza entre las partes, fruto también de haber mantenido posiciones muy antagónicas. Claro, pero insisto, eso no se puede hacer aquí, sede de la soberanía nacional. Si me lo dice por Ginebra, pues hay personas que todavía, obviamente, no pueden entrar precisamente porque son de los afectados por la amnistía. Vemos cómo se acerca ya por aquí la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Ya han logrado la amnistía? ¿Qué será lo siguiente? El referéndum es un objetivo irrenunciable para esta legislatura. Veo que tiene pocas ganas de hablar, pero hoy es un día feliz para ustedes, ¿no? Nada, silencio. Ahí tenían de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, justo momentos antes de que se inicie ese debate sobre la ley de amnistía. ¿Qué tal, señor Rufián? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Gran día hoy para Esquerra con esta ley de amnistía? Bueno, gran día para el parlamentarismo y para la democracia, porque al final yo creo que es bueno que se den pasos en pos de la política, en pos de la negociación, en pos del diálogo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser lo siguiente? Pues aspiramos a que de aquí a no sé cuánto se hable de votar, de que el conflicto político se resuelva frente a una urna. ¿De votar con referéndum, claro? Sí, algo tan peligroso como un referéndum. Oye, aquí nos hacemos otra pregunta. La ley de amnistía ya se va a tramitar en el Congreso. ¿De qué más se habla ahora mismo en Suiza? Bueno, pues supongo que habrá unas conversaciones, unos diálogos, unas negociaciones con un verificador. ¿Pero es necesario ese mediador, teniendo en cuenta que aquí en el Congreso se puede hablar perfectamente? Si nadie engañara a nadie, seguramente no. ¿Quién engaña a quién? El PSOE engaña bastante. Mi experiencia personal es esa. ¿Será necesario también un mediador entre ustedes y Junts? Yo no tengo ningún, o sea, no atenta contra nada, que me pongan un mediador en nada. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Bueno, ustedes han abandonado Sumar, pero varios miembros están abandonados Podemos. ¿A qué ha achacado usted este reguero de dimisiones? Nosotros hoy ya habéis visto que estamos concentrados con el nuevo escenario, que es que estamos aterrizando en el mixto, que hoy intervenimos en pleno y tengo que salir corriendo. Bueno, era el objetivo, yo le sigo, no se preocupe, hasta la puerta. Era el objetivo, pero lo cierto es que, insisto, mucha gente está dejando Podemos. ¿A qué ha achacado usted todo esto? ¿Van a hacer algo de autocrítica? Yo creo que hay mucha gente también sumándose a Podemos y participando en Podemos. Los cargos importantes del partido les han dicho de nuevo adiós, les han dejado plantados. ¿Por qué creen que está ocurriendo esto? Bueno, yo creo que habéis visto durante estos meses que somos organizaciones políticas con espacios diferentes, hay personas que han tomado decisiones que son legítimas. La gente de Podemos está en Podemos, la gente que quiere estar en Podemos está en Podemos. Señor Hernando, ¿cómo está? ¿Vuelve usted a ser portavoz? Adjunto. Claro, pero no, pero portavoz. Adjunto. ¿Es inconstitucional la amnistía? Sin duda alguna. Lo decía el PSOE y el señor Sánchez. ¿Eso no tendrá que decirle el Constitucional? Bueno, yo lo que digo es la opinión de todos los socialistas, ¿no? Hasta hace dos meses. Hasta que no necesitaron siete votos, esto era inconstitucional. ¿Qué tal, señor Semper? ¿Cómo está? Me gustaría usted con un poco de prisa. ¿Va a haber o no va a haber reunión Sánchez-Feijóo antes de que acabe el año o esto ni el espíritu navideño lo arregla? Debería haber reunión, ¿no? Yo creo que está bien que los partidos políticos hablen, que los líderes hablen. Eso es lo razonable. Un tema, el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes dicen que el PSOE no quiere renovarlo porque quiere controlar a los jueces. Entonces, ¿eso significa que ustedes lo controlan ahora? No, lo que nosotros decimos es que hemos llegado a un punto en el que conviene avanzar, es nuestra posición, y cambiar el modelo. Y un modelo en el que sean los jueces los que elijan a los jueces. ¿No es cierto que llevan ustedes cinco años bloqueándolo, diciendo que no? Bueno, ha sido cinco años en los que el Partido Popular tiene una cuota de responsabilidad, por supuesto, pero no ha sido solo el Partido Popular. Bueno, creo que es la primera vez que usted asume que lo estaban bloqueando. Bueno, yo he asumido siempre que el Partido Popular tiene una cuota de responsabilidad en que no se haya reformado el Consejo General del Poder Judicial. Lo que también digo es que esa cuota de responsabilidad no es exclusiva del Partido Popular. Pilar Alegria, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, buenas tardes ya. Si es que llevo aquí tantas horas. Son muchas horas. Ya sabe que según las últimas encuestas parece que muchos votantes socialistas no aceptan esta ley de amnistía. ¿Cómo le explicaría a usted a un votante del PSOE que quizá Carlas Puigdemont vuelva a España y pueda entrar tranquilamente? Mira, yo entiendo... Sin cargos. No, yo lo que entiendo lógicamente es que frente a cierto tipo de decisiones la gente pueda opinar de una manera más positiva o más crítica. Lo vivimos ya con los indultos. Sobre todo porque hemos conseguido... Mire, mire, señor Cerda, venga para aquí ya que estoy con la ministra. Mira, pero venga, venga, dígame, dígame, ya que les tengo aquí a los dos, pero esto es un momento histórico. Ustedes tienen mucha información, señor Cerda, y así la ministra también me responde. No tanta, no tanta. Bueno, ¿cuándo va a ser la siguiente tutoría con Puigdemont? Pues yo no tengo todavía información sobre eso. Bueno, pero se reunirán, no sé, en finales de enero, principios... Vamos a tener muchas reuniones en esta legislatura con Junts per Cat. ¿De qué más van a hablar? De los problemas que tienen los ciudadanos en nuestro país. ¿Pero qué más van a pactar? Porque la ley de amnistía ya está aquí en el Congreso. Está aquí en el Congreso y va a ser votada y apoyada por la mayoría absoluta. Hoy el Partido Popular y Vox deberían decir aquí cuáles son sus soluciones para mejorar la convivencia de este país. Lo único que sabemos es que ellos, como dijo el señor Abascal en campaña, preferirían un 155 permanente e incendiar las calles. Nosotros apostamos por la convivencia. Que no se vayan, que no doy abasto con tantas preguntas. Señor, venga, pero señor Cerda, ¿qué van a hacer ustedes si, por ejemplo, Puigdemont insiste otra vez en que harán una moción de censura si no cumplen todo lo pactado? Nosotros cumplimos siempre lo pactado. Muchas gracias a los dos. Muy amables.